Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video, soy su amigo Frank Dos Ruedas Y bueno amigos, ahora si ha llegado el momento de la verdad Uno de los momentos que más nos dolerá en la historia del canal La partida de nuestra querida Bento Street Road Y bueno amigos, esta es la segunda parte de este último video con Bento Street Road Y puntualmente en este video hablaré sobre las desventajas de tener un scooter o una motoneta De acuerdo, todo esto lo hago con base a mi propia experiencia Con base a lo que logré vivir con esta moto, a la experiencia que me dio Y pues recordemos amigos, y como siempre lo digo Nadie tiene la absoluta verdad Son solo perspectivas de cada quien Y en este caso la mía es así Quiero dar una simple perspectiva sobre lo que a mi me pareció Pues negativo Y si bien un negativo Pues que podría ser mejor Referente a tener un scooter Y bueno, empezaré por el primer punto Y el primer punto Híjole No me lo podrán negar los que tienen scooter Pero la realidad es que son muy torpes Los scooters tienden a ser muy lentos a la hora de acelerar Tienen una respuesta bastante baja Y bueno, pues eso se traduce a A inseguridad, ¿no? En el sentido de De que si bueno, tienes que acelerar De pronto, rápidamente Y la moto no te da Pues bueno, eso puede representar Un accidente, ¿no? Ese es el primer punto La respuesta del vehículo Ante Ante Explosión, ¿no? El segundo punto amigos Pues híjole Para mi es muy triste decirlo Pero Es una Tristísima realidad en México El segundo punto es que Desgraciadamente Los scooters son muy robados Muy, muy, muy robados Mucho más que las motos Convencionales Desgraciadamente Este tipo de vehículos Los utilizan Los criminales Para hacer atrocidades Porque bueno Como son muy fáciles de manejar Quiero suponer que por eso Se las roban más Pero Es impresionante La escala es Abismal Estas motos Se las roban mucho más Eh Y eso pues realmente Para mi representó Una gran desventaja Afortunadamente No fue mi caso Afortunadamente Yo tuve mucha suerte Pero Muchos colegas Que tienen motos Si me dijeron Frank Piénsala dos veces Antes de comprarte un scooter Porque Son sumamente robados Sumamente Pero bueno Eh La vida nos permitió Buenos momentos con ella Y Afortunadamente No fuimos víctimas Del crimen organizado El tercer punto Amigos Pues bueno Yo estoy a favor De él Sin embargo Pues es un punto Pues negativo Hasta cierto punto No Y es que Con un scooter Al menos de 150 centímetros Cúbicos No podemos entrar A vías De acceso Controlado Eh Las vías de acceso Controlado Pues Son vialidades En donde El gobierno Determina Que solamente Cierto tipo De vehículos De ciertas capacidades Pueden transitar ¿No? Un ejemplo Aquí en la ciudad De México Es el periférico ¿No? El periférico Es una vía De De acceso Controlado Y únicamente Y únicamente Pueden ir Motocicletas Arriba de 250 centímetros Cúbicos Entonces bueno Si tú tienes Un scooter De 250 O 300 Pues puedes Entrar sin broncas ¿No? Pero hablando Puntualmente De este tipo De scooters Es una gran Desventaja Pero yo estoy De acuerdo 150 no es Viable Ni seguro Tanto para el Conductor Como para los Otros Coches O motos Que vaya Alguien de 150 ¿No? Por sobre todo Por la La capacidad Del motor ¿No? Muy bien Amigos El punto Cuatro Debo decirles Que depende Depende De muchos Factores Pero es una Realidad Amigos Las motonetas Y o scooters Son mucho Más inestables Que una Motocicleta Pues de un Cilindraje Más alto ¿Por qué? Simple y Sencillamente Por el tamaño De las llantas Ese es uno De los Tantos factores ¿No? El tamaño De las llantas Hace que sea Un poco Más inestable Un poco Menos Eficiente A la hora De dar Una curva A la hora De De que Queremos Hacer una Maniobra Pues un Poquito Más Arriesgada ¿No? Si te está Gustando el video Suscríbete A nuestro Canal de Youtube Y da Click En la Campana De Notificaciones También Te invitamos A seguirnos En Instagram Y Facebook Para ver Más Contenido De Frank Dos Ruedas Eso Bueno No nos Afecta Tanto A los Que Estamos En Ciudad Porque Bueno Pues las Curvas En Ciudad Pues Tienden A Para empezar A ir Tiendes A ir Más Más Despacio Y Considero Que No Son Tan Pronunciadas Como En Algunas Carreteras ¿No? Sin embargo Hay que Tener Suma Precaución Sobre Todo Cuando Es Época De Lluvias Porque Pues Bueno Es Muy Fácil Y A mi Me Sintetizando El Scooter Tiende A ser Más Inestable En El Punto Número Cinco De Las Desventajas Amigas Y Amigos Son Nada Más Y Nada Menos Que Los Frenos Híjole Los Frenos Son Un Tema Digo En Esta Moto Tenemos Freno De Tambor Y Freno De Disco Sin Embargo Híjole Si Son Un Tema Los Frenos Porque De Verdad No Responden Muchas Veces Y Sobre Todas Ciertas Velocidades Y También Influye Ahí El Tamaño De Las Llantas Amigos Yo Verdaderamente Si Me Saqué Un Susto Con Los Frenos De Esta Motocicleta Que Bueno En Las De 150 Sobre Todo Chinas Pues Es Un Estándar Los Frenos Usualmente Son Tambor Y Disco ¿No? Y Párale No hay Como otra Hasta donde Yo sé En motos Chinas Otra Tecnología Por Lógicamente Por el precio Que pagamos ¿No? Así que Bueno Amigos Pues Estos Estos Son Los Cinco Puntos Que Yo Les Doy Y Que Yo Le Doy De Desventaja Sobre Todo A Tener Un Scooter Sin Embargo Pues Si La Vamos A Utilizar En Ciudad Considero Que No Hay Tanto Problema ¿Ok? ¿Por Que? Porque Realmente Estas Motocicletas Están Diseñadas Para Ciudad No Están Diseñadas Para Para Un Desempeño En Carretera Están Diseñadas Para Velocidades Realmente Bajas Y Distancias Cortas ¿No? Que Es El Rendimiento Que Pues Le Damos En Ciudad A Esta Clase De Vehículos ¿No? Y Les Repito Estas Perspectivas Que Pues Bueno Yo Estuve Con Esta Moto Siete Meses Y En Estos Siete Meses Pues Bueno Logré Como Hacer Un Resumen De Tanto Las Cosas Buenas Como Las Cosas Malas ¿No? Les Quiero Dejar Aquí Abajo También El Link De Las Ventajas De Manejar Un Scooter ¿No? No Quiero Pero Creo Que Si Tomen En Cuenta Esto Que Les Digo Ya Que Si Bueno Si Quieren Hacer Viajes En Carretera O Si Planean Tener Una Moto Con Un Poco Más De Desempeño Creo Que Probablemente Podrían Encontrar Una Mejor Opción En Otro Lugar En Otro Modelo En Otro Tipo De Moto ¿No? Pero No Olvidemos Que Estas Motos Son Sumamente Baratas ¿No? Comparadas Con Bueno Otras Pero No Olvidemos Que Las Motocicletas Son También Para Divertirnos Pero Siempre Con Seguridad Amigos Así Que Bueno Amigos Pues Ha Llegado El Momento De Despedirnos De Despedirnos Del Street Road Ya Se Va Amigos Nos Duró Bastante El Quedarse En Este Video Los Veo En El Siguiente Y Por Favor Si Les Gusto El Contenido Los Invito A Que Se Suscriban Y A Que Den Click En La Campanita De Notificaciones Esto Me Ayudará A Poder Seguir Haciendo Contenido De Calidad Para Ustedes Irlo Mejorando Cada Vez Más Por Supuesto ¿No? Como Se Dieron Cuenta Pues En Esta Serie De La Street Road Ya Tenemos Doble Camarita Pudimos Mejorar El Audio Ya Tenemos Cortinilla También Tenemos Lojo Se Vienen Muy Buenas Cosas Pronto También Vamos A Sacar Una Gorra Conmemorativa De Frank Dos Ruedas Para Los Que Lo Quieran Comprar Y Ya Les Iré Contando Más Cosas Amigos Pero Bueno Amigos Sin Más Les Mando Un Fuertísimo Abrazo Cuídense Mucho Soy Su Amigo Frank Dos Ruedas